Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos y todas a estas terceras jornadas ornitológicas que organiza Sea Overlife. Vamos a ir ya directos a comenzar a esta mesa redonda que habla sobre los nuevos aspectos sobre la migración de las aves. Como sabéis, la migración de las aves es algo que ha fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos, a los humanos y a los romanos se preguntaban qué pasaba con las golondrinas que desaparecían en verano. La migración es ese fenómeno que implica movimientos de aves, de millones de aves de forma cíclica y anualmente desde sus zonas de reproducción a sus zonas de invernada y viceversa. Y este fenómeno se ha estudiado desde hace más de 100 años ya con técnicas como puede ser el anillamiento científico y posteriormente ha ido evolucionando este estudio a otras tecnologías. Desde el inicio se ha aprendido mucho sobre las rutas, etcétera, el uso del territorio. Y ahora en esta mesa redonda, en este panel, tenemos tres expertos invitados, tres expertas invitadas, que nos van a hablar de diferentes aspectos de esta migración. Desde cómo se estudia la migración en la actualidad y con posibles… Bueno, y cómo se puede hacer que se utilice en conservación y cómo se utilizan los datos para, por ejemplo, enfermedades infecciosas o cómo se hace partícipe a toda la ciudadanía a través de proyectos como el Migra. Os vamos a presentar a los tres ponentes que tenemos a la primera persona que hablará, es Irene Iglesias, que es doctora en epidemiología veterinaria, trabaja como científica titular en el Centro de Investigación en Sanidad Ambiental del Instituto Nacional de Investigación Agraria. Trabaja en estudios epidemiológicos de enfermedades infecciosas relacionadas en sanidad ambiental con un enfoque A1 Healthy. Después seguiremos con Lara Moreno, que es doctora en biología y que ha realizado la tesis en el IREC sobre la relación del declive poblacional de la tórtola europea y los usos del espacio. Y ahora está estudiando, sigue trabajando con esta especie, con la tórtola europea, que todos conocéis el declive que presenta esta especie. Y por último, Lara, Juan Carlos del Moral, que es el coordinador del área de ciencia ciudadana de SEUberLife y que coordina el programa Migra, que es el que está aglutinando todos los estudios de migración y con dispositivos satélites para conocer un poco mejor las rutas, etcétera. Y luego, además, mostrarlas a todos los ciudadanos a través de una web, hablaré de ellos. Y nada más, doy la palabra ya a Irene. Irene, muchas gracias a todos por participar. Iremos viendo las posibles preguntas en el chat y al final de toda la sesión, si nos da tiempo, diremos algunas. Entonces, bienvenida, Irene, y adelante. Hola. Bueno, muchas gracias, Arantxa, por la presentación y por esta oportunidad para presentar lo que estamos haciendo. Os voy a hablar brevemente de una enfermedad, la influenza aviar, y de cómo hemos utilizado los datos de anillamiento para poder luchar contra ella con unos resultados bastante buenos. Entonces, vale, pues pasa, por favor. El virus de la gripe aviar es un virus producido por un virus ortomisoviridae de tipo A y el virus, el subtipo del que os voy a hablar concretamente a lo largo de la charla es el H5N1, se llama así porque tiene la hemaglutina 5 y la neuraminidasa 1, que son las proteínas de membrana, y tenemos dentro de la influenza aviar virus de alta patogenicidad y virus de baja patogenicidad. El hospedador natural son las aves silvestres. Pasa, por favor. El hospedador natural son las aves silvestres y la supervivencia del virus en el medio depende en gran medida de las condiciones medioambientales. Cuando está protegido por materia orgánica, como son las heces, el virus sobrevive más tiempo y se vehicula mucho a través del agua y la supervivencia del virus depende mucho de la temperatura. Por eso, en aguas frías el virus puede permanecer durante mucho tiempo, durante años, y es una de las vías de transmisión de esta enfermedad entre aves acuáticas. Por eso estudiamos mucho lo que ocurre en los humedales, precisamente en las épocas de más agrupación de las aves acuáticas, que es antes de que inicie la invernada, y se estudia ahí fundamentalmente el ciclo del virus. Pasa, por favor. Pero en los últimos años ha habido un cambio en la dinámica de esta enfermedad. Es una enfermedad que cuando se afectan las aves domésticas, las aves de granja, gallinas, patos, gansos, produce unas altas mortalidades y unas pérdidas económicas muy grandes. Y en los últimos años ha habido unos cambios muy grandes en la dinámica de esta enfermedad. Ha hecho saltos a diversos mamíferos, tanto silvestres como domésticos, como veremos ahora, entonces hemos tenido que cambiar las herramientas de lucha frente a esta enfermedad, adaptándonos a estos cambios, desde un punto de vista de One Health, porque engloba ya no solo las aves silvestres, el hospedad natural, sino todas las aves domésticas y también mamíferos, y por ende, es un riesgo también para la salud pública. Pasa, por favor. Mira, en esta gráfica podéis ver el número de brotes de influenza aviar, tanto en aves domésticas en verde como en aves silvestres en azul, desde el 2005 hasta ahora. Fijaros cómo aumenta la incidencia en los últimos tres años. A partir de octubre del 2020 hay un cambio muy importante en la incidencia de esta enfermedad y tanto en aves domésticas como en aves silvestres ha incrementado mucho el número de brotes que han ocurrido a nivel mundial. Esta es la gráfica de Europa nada más. Pasa, por favor. Hay que darle al vídeo. Entonces, es una enfermedad que hasta ahora el origen de los nuevos subtipos que varían, como la gripe humana cada año, era el este de Asia. Pero actualmente la situación de endemicidad en aves silvestres, por ejemplo en Europa, ha hecho que haya cambios en la ocurrencia del virus. Es un virus que actualmente se está notificando, ya no es un virus invernal, sino que se está notificando en meses de primavera y de verano, y eso ha hecho que haya cambios en la ocupación de la enfermedad a nuevos territorios como es América del Sur, como vamos a ver ahora. Pasa, por favor. A la siguiente diapo, por fin. Genial. En esta gráfica vemos los brotes en Canadá y en Estados Unidos desde el 2007 hasta ahora. Fijaros que ha habido brotes de una enfermedad que normalmente es invernal, ha habido brotes en los meses de julio, de agosto, a lo largo del año 2022 y 2023. Y esto ha traído unas consecuencias. Pasa, por favor. Este cambio en la estacionalidad... Pasa, por favor. Este cambio en la estacionalidad ha hecho que, por ejemplo, cuando se introdujo la enfermedad, que son los puntitos que aparecen en rojo en el mapa, cuando se introdujo la enfermedad en diciembre y en enero del 22 en América del Norte... Pasa, por favor. La enfermedad se extendió a lo largo de todo el continente de América del Norte en los meses de invierno, como es normal en una enfermedad invernal, pero también siguieron las notificaciones a lo largo de mayo, de junio, de julio... Pasa, por favor. Y eso trajo como consecuencia que, como sabéis, América del Norte y el Sur están muy comunicadas a través de diversos movimientos migratorios. Cuando vino la época de bajada de las aves... Pasa, por favor. Veis ahí las líneas que representan los datos de anillamiento en América y que comunican zonas afectadas del norte con zonas afectadas del sur. Bueno, pues cuando bajaron las aves en septiembre de 2022, la enfermedad bajó con ellas y afectó una zona América del Sur que nunca antes se había visto afectada por esta enfermedad. Pasa, por favor. Esta es la situación actual, a día de ayer, del continente de América del Norte y es un desastre porque no estaban acostumbrados a luchar frente a esta enfermedad. Ha afectado a aves silvestres, aves domésticas y a mamíferos marinos, como veremos ahora. Y... Pasa, por favor. No solo eso, sino que se han visto afectadas la isla de Sandwich Sur y de Georgia del Sur, que sabéis que es una reserva de biodiversidad muy grande y han tenido los primeros brotes hace unas semanas. Pasa, por favor. En España, aunque no es el país más afectado de Europa, la verdad que no ha tenido un gran número de brotes, sí que ha habido bastantes en aves silvestres a lo largo del 2022 y del 2023. Y también hemos tenido notificaciones en los meses de verano. Pasa, por favor. Estos son los datos de los brotes, bueno, los más significativos, los brotes en España, en aves silvestres, a lo largo del primer semestre de este año. Fundamentalmente se han afectado charranes, gaviotas, rapaces nocturnas y diurnas, garzas y cormoranes. Pasa, por favor. Y a lo largo del segundo semestre de este año, fundamentalmente se ha visto afectada la zona mediterránea, también con charranes, gaviotas. Y bueno, ya en octubre, un caso de un ganso que probablemente es el inicio de la nueva entrada de aves afectadas desde el norte de Europa. Pasa, por favor. Una de las cosas, uno de los cambios más importantes en la enfermedad en estos últimos años ha sido que se han producido mortalidades masivas en aves silvestres. Hasta ahora, como es el hospedador natural, había casos, había algunas mortalidades, pero no en grupos elevados de especies aviares. Y ha habido, pues, los casos de más de 5.000 grullas en Israel, más de 500 pelícanos en Senegal, parejas reproductoras de charranes y otro tipo de especies marinas en Holanda. Y también casos en especies emblemáticas, como puede ser el del quebrantahuesos o especies de buitre negro en América del Norte. Pasa, por favor. Este gran aumento en la incidencia, este gran aumento de especies aviares afectadas ha hecho que también incremente los brotes en granjas de aves domésticas y ha hecho el salto, ha afectado a especies de mamíferos, tanto zorros, mofetas, mapaches. Pasa, por favor. También se han visto afectados muchos mamíferos marinos, especialmente en América del Sur. Miles de leones marinos se han visto afectados por la enfermedad, con altas mortalidades. Pasa, por favor. También especies peleteras, como es el caso de una granja en Bisones el año pasado en Galicia, en España. Y también este año, en agosto, varias granjas peleteras en Finlandia. Pasa, por favor. Y en julio de este año hemos tenido casos en gato doméstico, en Polonia y en Corea del Sur. Entonces, eso acerca, claro, dentro de los mamíferos estamos los humanos, acerca la enfermedad a que pueda dar un salto a especies, a personas. Por eso también es una enfermedad que hay que vigilar desde el punto de vista de salud pública. Pasa, por favor. Pasa. Alan, gracias. Entonces, es una enfermedad que tenemos que tener una vigilancia desde un punto de vista One Health, porque hemos visto que ha tenido unos cambios, una repercusión en el medio ambiente, en el sector avícola y también desde el punto de vista de mamíferos afectados, desde el punto de vista de salud pública. Pasa, por favor. Entonces, tenemos que adaptar las herramientas de lucha frente a estos cambios de la enfermedad. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Nosotros no podemos luchar frente a una enfermedad que se vehicula de manera especial a través de los movimientos de aves silvestres. Lo que podemos hacer, no podemos pararla, pero sí podemos ir por delante de ella. Y para eso necesitamos la colaboración de los grupos de expertos ornitológicos, tener la información que tienen estos grupos y poder introducirla dentro de los modelos para poder monitorizar los movimientos de aves silvestres en compañía de los brotes en aves silvestres y poder ir por delante de la enfermedad con un sistema de alerta a tiempo real. Pasa, por favor. Este es el sistema que hemos creado, se llama Difflusion y es un sistema de alerta a tiempo real que nos permite tener monitorizados los brotes en aves silvestres y los movimientos de aves silvestres gracias a esos datos de anillamiento. Pasa, por favor. Este es el esquema básico de lo que es el modelo. Vemos que es un sistema modular y básicamente el modelo... Pasa, por favor. Lo que hace es incorporar los brotes a tiempo real de la enfermedad. A nosotros nos interesan fundamentalmente los brotes en Europa, que es de donde nos llegan las aves afectadas. Pasa, por favor. Y después tenemos un bloque de módulos dentro del modelo que recopilan diversos aspectos de información ornitológica. Gracias a SEA hemos podido introducir los datos de anillamiento de miles y miles de voluntarios que anillan y que tenemos esos datos introducidos en el modelo y podemos tener asociados origen y destino de diferentes movimientos de aves. Pasa, por favor. También tenemos los datos fenológicos. Es decir, semanalmente sabemos la probabilidad que hay de que ese ave esté entrando cada semana, que esté introduciéndose en España o que no sea el momento de movimiento hacia nuestro país. Pasa, por favor. También se incorpora la temperatura, porque como hemos dicho al principio, el virus sobrevive muy bien a bajas temperaturas, pero mal a altas temperaturas. Entonces, transformamos los datos de temperatura a tiempo real en supervivencia del virus en nuestro país. Y toda esta información se mete dentro del modelo de riesgo y ahí tenemos un visor donde podemos explorar las alertas y el Ministerio de Agricultura recibe semanalmente un mapa con las alertas de zonas de riesgo de entrada de aves infectadas con la enfermedad y un informe. Pasa, por favor. Entonces, ¿cómo funciona diflusión? Pasa, por favor. Cada vez que hay un brote nuevo en Europa, pasa, por favor. Analizamos todos los movimientos asociados alrededor de ese brote y esos movimientos generan una alerta en nuestro país. Pasa, por favor. Que se modula en base a la estacionalidad del movimiento de las aves, o sea, que estén entrando en ese momento y a la supervivencia del virus en nuestro país en base a las temperaturas a tiempo real. Pasa, por favor. Este es un vídeo de cómo es el visor y cómo funciona el modelo. Veis que tenemos dos barras de tiempo. Una es la barra de los brotes que aparecen en rojo en el mapa y otra es la barra de las alertas que aparecen como triangulitos rojos en España a nivel de comarca ganadera. Entonces, nosotros podemos explorar cada una de las alertas que se generan semanalmente y ver qué grado de alerta es, en qué comarca ganadera está y, muy importante, con qué brotes de Europa nos está conectando a través de los movimientos de aves silvestres. También podemos explorar los brotes, ver en qué especie son, en qué fecha han ocurrido. Este, por ejemplo, es un ganso. Y, bueno, como todo el sistema está implementado en un sistema de información geográfica, pues, igual que en el Google Maps, podemos cambiar los mapas base de abajo y explorar en cada uno de los brotes, pues, si está cerca de una explotación aviar o dónde está localizado para poder tener una idea del control que habría que hacer. Esto es un ganso, un silvestre, pues, está en la laguna como le corresponde. Pasa, por favor. Entonces, ¿cómo utiliza el Ministerio de Estad de Mienta? Bueno, pues, el sistema de alerta está en marcha desde mayo del 21 y se utiliza semanalmente para dar aviso a los servicios veterinarios y ganaderos de cada comunidad autónoma. Y así se pueden establecer las zonas de especial vigilancia y de especial riesgo para las aves domésticas. Por ejemplo, si saben que están en una zona de alerta en una semana concreta, sugieren a los avicultores que hagan el confinamiento de las aves que están en exterior, normalmente patos o gallinas camperas o cualquier tipo de explotación ecológica. Meten las aves en interior durante las semanas que están en alerta de riesgo de entrada por aves silvestres. Además, se puede hacer un enfoque de la vigilancia activa en esas zonas de riesgo y facilitar cuando hay un incremento de mortalidad, si tú sabes que estás en una zona de riesgo, lo primero en lo que piensas es en influenza aviar y eso facilita el diagnóstico precoz de la enfermedad que es fundamental para luchar frente a ella. Este sistema de alerta se llevó el premio de vigilancia en salud pública en el 2021 porque la verdad que está funcionando muy bien. Pasa, por favor. Pero no solo se aplica en este ámbito del sector avícola, sino que también se puede aplicar desde el punto de vista medioambiental porque sabiendo dónde está el riesgo de introducción en aves silvestres se puede incrementar los recursos para la eliminación de cadáveres en las zonas de riesgo de tal manera que se protezcan especies vulnerables que pueden carroñar no sé cómo el águila imperial que se pueda estar comiendo animales medio moribundos que estén afectados por la enfermedad. Y desde un punto de vista de salud pública porque se puede enfocar los análisis de vigilancia rutinaria por ejemplo en trabajadores avícolas o incrementar la información pasa por favor en escuelas avisar a los niños ahora estabas en una zona de riesgo pues si ves una ave muerta no la toques o notifica si ves una ave muerta como hacían en Chile con los mamíferos marinos pasa por favor. Entonces en conclusión gracias a estos datos ornitológicos hemos podido generar una herramienta que nos permite monitorizar esos brotes y los movimientos de aves silvestres conocer el riesgo de introducción de la enfermedad por aves silvestres a tiempo real y activar y reforzar las medidas de prevención en las zonas concretas en todos los ámbitos desde un punto de vista One Health nos ha permitido adaptarnos a estos cambios que ha sufrido la enfermedad. Pasa por favor. Bueno, si queréis más información sobre Diflusion pues lo hemos difundido en el Congreso del año pasado de SEO también en el Paletín de Anillamiento del año pasado de SEO y en diversas publicaciones científicas. Pasa por favor. Nada, este es todo del equipo de fútbol. Muchas gracias a SEO por la invitación y por toda la ayuda que nos ha brindado y bueno, este es el fin de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Muy interesante y ya te digo que hay varias preguntas para ti preparadas para el final de las presentaciones. Damos paso a Lara, pues como os he comentado previamente es doctora en Biología y nos va a hablar de un caso más concreto que es la migración de la torta a la europea. Adelante. Bueno, pues gracias, Arantra, por la presentación. Como bien ha dicho, pues yo soy Lara, trátes en el IREC, actualmente trabajo en el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña y los datos que os voy a presentar aquí en realidad es de un conjunto de proyectos realizados junto con el IREC, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de Ciudad Real y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados que está en Córdoba. Pasa a la siguiente, por favor. Nosotros venimos trabajando con la tórtola en diversos aspectos desde el 2016. Hemos trabajado en las tendencias poblacionales de la especie, su relación con el hábitat, muchos aspectos relacionados con la caza, su sostenibilidad y actualmente desde 2018 hasta ahora hemos estado trabajando más con aspectos espaciales sobre la migración, el uso del espacio de la tórtola en sus zonas de reproducción. Pasa, por favor. Y la siguiente también. Y para poner un poco de contexto sobre la especie, que seguro que ya lo sabéis, pero bueno, la tórtola es una especie migradora de larga distancia, sus zonas de reproducción van desde el norte de África por toda Europa hasta casi Asia excepto Escandinavia y sus zonas de invernada son la franja azul que veis que es en el África del Sahel. Pasa, por favor. Y seguro que habéis estado oyendo desde hace bastantes años mucho sobre la tórtola y es porque esta especie presenta una fuerte regresión a nivel de toda Europa desde los 80 hasta aquí presenta más o menos un 80% del declive. Cuando hablamos del caso de España estamos hablando desde un 37-40% desde el 96 y esto es especialmente relevante porque la población española es la población más abundante de Europa. Pasa, por favor. Esta fuerte regresión es lo que ha hecho que la especie esté clasificada como vulnerable por la UCN y en 2018 se llegó a aprobar un plan internacional de acción de la especie donde identificaron tres principales causas del declive que era la pérdida o modificación de hábitat de edificación y de alimentación y unos niveles de caza insostenibles. Pasa, por favor. Y hablando un poquito más de migración lo que se sabía hasta ahora gracias al anillamiento se habían descrito dos principales rutas migratorias. Una del Este que es utilizada por las poblaciones de países demás de Europa del Este o Central y la ruta occidental que es la ruta que utilizarían las poblaciones de España que ahora estaba descrito que atravesaban y van hacia África a través del estepecho de Gibraltar como podéis ver en la figura en 2015 se marcó tres tórtolas dos de las cuales dieron datos y ahí parecía en el centro subreninsular y parecía que también utilizaban la ruta migratoria que utilizaba el Estrecho de Gibraltar para llegar a África a nivel europeo también se han ido marcando bastantes tórtolas en Francia que podéis ver en la izquierda y central también marcan tórtolas con GPS también atravesando el Estrecho de Gibraltar las británicas que son las del norte las líneas rojas también pues parece que atravesan la península ibérica así de manera bastante recta y utilizando el Estrecho de Gibraltar y en la figura de la derecha son tórtolas marcadas en el este y el oeste de Alemania que también marcan muy bien las dos ruta que os he explicado antes de anillamiento pero si os fijáis en la línea que atraviesa la costa mediterránea que parece que bueno que parece que cruza por la comunidad valenciana a través de Baleares y llega a Argelia y atraviesa a África por allí pues eso marca un poco una bueno marca una nota de que parece que igual no es tan clara esta ruta que parece que llega al Estrecho de Gibraltar pasa por volviendo un poco a lo que estamos haciendo nosotros nosotros trabajamos desde el 2018 en varios sitios de España entre ellos la provincia de Lleida en dos áreas de estudio la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en Ciudad Real y en Toledo en Menorca y pasa una vez más por favor y a partir de este año también hemos trabajado en Tenerife pero no os voy a presentar estos datos estos ya para charla del año que viene pasa una más en estas fotos podéis ver los dispositivos que nosotros estamos utilizando que venimos utilizando unos años aquí utilizamos dispositivos Argos y GPS bueno estos son los años en que hemos marcado y cuántos hemos puesto cuántos dispositivos y como veis es un aparatito bastante pequeño pesa 4,5 gramos tiene una plaquita solar que lo que hace es que recarga la batería de dentro vale y dos antenas una que recoge las posiciones y otra que es la que manda las posiciones va anclada a la tórtola con un arnés que tiene un punto de sujeción en el pecho y le hace así un bucle por el ala permitiéndole mover bien el ala vale, pasa entonces nosotros estas tórtolas las marcamos cuando llegan aquí a España eso es generalmente la segunda quincena de abril que ahora os lo explicaré las marcamos a principios de mayo las volvemos a soltar y lo que hacemos es el seguimiento a nosotros nos llegan estos puntos se empiezan a distribuir por el espacio nos permiten ver cómo se utiliza el espacio cómo la tórtola utiliza el espacio y cuando hay una congregación de puntos pues suele indicar que eso es un nido vamos a visitar esos puntos esos árboles de ahí alrededor como veis en la imagen de arriba a la izquierda y solemos encontrar a veces si tenemos suerte pues un nido o una tórtola que está en el nido en ese caso pues hacemos el seguimiento de toda la estación de todo ese ese evento reproductor pues si hay pollos si sobreviven si no hay si hay huevos si los huevos son buenos o lo que sea vale, pasa entonces generalmente están desde mayo hasta agosto una vez han terminado su estación reproductora empiezan a prepararse para la migración y una cosa que hemos visto en estas aves que no se había descrito hasta ahora es que algunas de ellas hacen movimientos premigratorios generalmente antes de un viaje muy largo las aves se tienen que preparar suelen acumular grasa y a desarrollar músculo y lo que hemos visto es que las tórtolas suelen llegar a hacer viajes premigratorios muy largos si os fijáis en la izquierda abajo es el parque nacional de cabañeros una de las tórtolas hace un viaje de unos 50 kilómetros que pasa la ciudad de Toledo y luego vuelve a sus zonas ay no no vuelve atrás y luego vuelve a su zona de reproducción y en el caso de la derecha son movimientos muchísimo más grandes y que de hecho duran varios días los puntos que están más a la derecha así como acumulados ahí es donde se ha reproducido durante todos los meses que es en Xochona se va a la calle de Zaragoza que es un viaje de 150 kilómetros más o menos durante el paso varios días y luego vuelve de nuevo a esa zona vale pasa a la siguiente por favor una vez pues han estado ahí calentando motores hacen el salto a África y aquí podéis ver en este gif son todos los individuos marcados que nos han llegado a dar datos de Castilla-La Mancha y de Cataluña esta migración que es la migración posnucial ocurre durante la primera quincena de septiembre vuelan de noche y tardan aproximadamente unos 14 días en hacer este salto ¿qué vemos? que a nosotros nos sorprende bastante pues podéis ver que todas las que están marcadas en el centro subpenisular se bajan por Marruecos en una ruta migratoria que está bastante bien marcada y sin embargo todas las que están más hacia el este utilizan otra y de hecho pasan por Argelia y no llegan nunca al estrecho de Gibraltar pues esto no se había descrito hasta ahora y el viaje dura unos 3.000 kilómetros más o menos y atraviesan todo el Sáhara a mí esto me parece fascinante la tortura es un animal que pesa unos 137 gramos de media ¿vale? pasan nada una vez han llegado a la migración se distribuyen por la zona invernada la zona invernada de las torturas que nosotros hemos marcado es esta franja roja que está en el mapa de la derecha ¿vale? que va desde Senegal hasta Níger se distribuyen por todos estos países que veis aquí generalmente siempre asociados bastante a zonas de agua o siempre tienen cercanos ríos y zonas así y una cosa y esta franja ha medido unos 1.800 kilómetros que en las zonas en España la distancia máxima entre poblaciones que hemos marcado son unos 750 kilómetros aquí se distribuyen a lo largo de 1.800 kilómetros y una cosa muy curiosa es que las torturas que hemos marcado en el centro sur peninsular sabes que están más al oeste también se sitúan en la zona de invernada más al oeste y los individuos que hemos marcado más hacia el este también en la zona más este o sea como veis hay muy poca se junta muy poco en la zona de invernada las que hemos marcado y de las que tenemos datos pasa la siguiente ¿y qué hacen durante el invierno? pues lo que hemos visto es que las torturas se mueven bastante poco en el invierno eligen una zona eligen una zona y se quedan bastante pero hay algunos individuos que curiosamente una vez que llegan están como dos o tres meses hasta diciembre en una zona hacen un salto de unos 200 150 kilómetros se dirigen a otra aquí podéis ver en la zona de la izquierda son los puntos GPS y en la imagen de la derecha es un GIF animado de cómo han ido los movimientos pues ya ves que se acumulan cerca de puntos de agua ¿vale? entonces hacen un viaje 200, 150 kilómetros y después hasta que vuelven a hacer la migración prenucial pues se quedan en esa otra zona que es la zona de más a la derecha en Níger o sea aquí al principio de la invernada se encuentran en Burkina Faso y al final de la invernada en Níger ¿vale? ¿puedes pasar porfa? una vez ha pasado el invierno en la segunda quincena de abril más o menos vuelven a hacer el viaje de nuevo hacia Europa aquí podéis ver de las torturas que hemos tenido información porque la verdad es que no sobreviven muchísimas y hemos tenido algunos problemas con los dispositivos porque bueno tecnología que todavía se está desarrollando y cuanto más pequeño sea el animal y más pequeño sea el dispositivo pues es un poco más difícil que funcione bien y aunque funcionan bastante bien pues todavía bueno hay cosas por afinar y como veis las torturas vuelven a cruzar el Sáhara paran un poco antes de cruzar el Mediterráneo y vuelven a seguir a sus zonas de reproducción las torturas son aves filopátricas eso quiere decir que donde nacen suelen criar y que se repite al año siguiente la zona de crianza o sea una tortura que ha sido capturada en primer año ya criado por ejemplo en Castilla-La Mancha o en Quintos de Mora que es donde trabajamos nosotros lo normal es que al año siguiente la volvemos a encontrar allí se ha sobrevivido y aquí vemos de nuevo que las torturas que ha sido capturadas en el centro surpeninsular sí que suben atravesando el estrecho de Gibraltar pero las torturas que hemos marcado en Cataluña no atraviesan el Sáhara llegan hasta Argelia y luego suben por la costa mediterránea y por Baleares también como veis aquí la verde que de hecho hace una parada migratoria en Formentera pasen una más porfa y hablando sobre paradas migratorias pues lo que hemos visto es que paran aunque no todos los individuos y de hecho algunos hacen viajes muy largos sí que suelen tener paradas migratorias a la subida como os acabo de comentar paran una vez atravesan el Sáhara llegan a la costa mediterránea y paran antes de cruzar el Mediterráneo Baleares parece que también puede ser una parada migratoria y en la bajada justo al revés atravesan el Sáhara y paran antes de llegar a las zonas de invernada pasa porfa y igual os estés preguntando y todo esto más allá de la curiosidad ecológica o de fascinación así por las aves de qué puede servir pues en realidad cuando tienes un ave que tiene problemas de conservación y que tiene una población que está en regresión evidente todo este tipo de información tan fina es muy útil para desarrollar medidas de conservación por ejemplo esta primera parte que os he contado sobre la zona de reproducción y uso del espacio esto te puede servir para saber qué tipo de hábitat utilizan cuántos están moviendo evitan infraestructuras por ejemplo entonces este tipo de información es muy valiosa para poder desarrollar medidas de gestión en las zonas tanto de reproducción como de invernada esto que os he descrito de las dos no diría dos rutas migratorias pero que no parece tan evidente que toda la población al menos de España utilice la misma es bastante interesante porque hay diferencias en las tendencias poblacionales a nivel de comunidades autónomas y esta diferenciación en las rutas migratorias es posible es posible que hay que mirarlo pero indica que puede haber una exposición diferencial al riesgo que las torturas que pasan por Marrocco pueden tener un riesgo diferente a las que pasan por Argelia o las que utilizan unas zonas de invernada diferentes a las que utilizan otra también la identificación de las paradas migratorias o de los stopover pues son zonas potenciales de conservación daros cuenta de que una parada migratoria el animal lo hace generalmente cuando llega exhausto después de un viaje son zonas de descanso de recuperación de alimentación Doñana es un sitio típico de parada migratoria entonces conservar estas zonas es realmente importante pasa por que ya acabamos y nada más muchas gracias a todos los que estéis escuchando y también al equipo y sobre todo a los técnicos de campo porque sin ellos el trabajo no sería posible pues muchas gracias Lara también muy interesante y también hay un bullicio de preguntas en el chat así que pasamos ya a Juan Carlos del Moral que nos hable un poco bueno un poco bastante sobre el migra y la nueva web que hay adelante muy bien muchas gracias a todos los oyentes por el interés que tenéis en estos minutos y bueno voy a intentar contar bien de prisa esta información para que dé tiempo hacia algunas preguntas bueno llegamos desde hace años bueno desde hace más de 50 años o 60 años trabajando en trabajos de anillamiento y marcaje para conocer movimientos migratorios cuando aparecieron las tecnologías modernas pues también no solo ahora trabajando con esto sino que también además del anillamiento trabajamos nuestras tecnologías para complementar todos los sistemas que nos permitan conocer estos trabajos pues el programa Migra intenta además de estos marcajes trabajar con otros sistemas que todavía no hemos explotado como la estudia la migración a través de los radares de observaciones de muchos puntos de migración de especial migración con observadores de a pie etc aquí vamos a exponer muy rápidamente esta información que estamos obteniendo mediante marcajes especiales con tecnologías modernas con transmisores de momento solamente hemos incluido 8 ejemplares pero desde 2011 hacia acá tenemos cerca de 39 especies ya con marcajes bastante abundantes y poco a poco iremos incorporando aquí el resto de información en esta página web pues además de la página de inicio donde informamos en qué consiste el programa Migra iremos poniendo noticias sobre los nuevos viajes que añadimos pues hay otras pestañas en las que esta de migración se cuenta muchos aspectos de migración explicados por expertos en que trabajan en estos asuntos asuntos de server life y hay una extensión información sobre todos los colaboradores que trabajan en todas las aves que marcamos la principal parte pues es donde se detallan los viajes de las especies que estamos marcando con esta acción de tecnologías el detalle que os ha contado Lara es muy significativo porque pretendemos dar con todos los parámetros de los movimientos de las aves que nos está explicando Lara incluso más avanzados en algunas especies pues Lara ha trabajado unos pocos años seguirá trabajando en ello y avanzará mucho más en estos movimientos como comentaba y aquí de momento se incluye información de 8 especies que tienen su propia monografía de más de 100-150 páginas cada una donde se detalla lo que os contaba Lara con la Tortola pues para la época de reproductora la época de migración y la época de la internada en cada especie cuando entramos en ella pues lo que vemos es lo siguiente primero un vídeo interactivo que luego lo vamos a ver a través de un PowerPoint que todas las posibilidades que ofrece aquí tenéis cómo funcionan los mapas podéis ver un vídeo para ver todo lo que yo os voy a contar que os podéis hacer con ese vídeo y además os lo podéis bajar el PDF contamos una pequeña descripción del ave y los años en los que hemos estado marcadas las aves que se muestran los viajes en ese vídeo además aquí podéis descargar la monografía y ya os digo tenéis casi 200 páginas en cada una para encontrar todos los detalles de los movimientos en las distintas épocas no solamente se cuentan los movimientos en la época de inmigración y eso es muy importante también se cuenta y se detallan todos los movimientos durante la época reproductora en las zonas de invernada la migración de viaje hacia África o la migración post-muncial y la pre-muncial que muchas veces son muy diferentes y cada una tiene sus características de hecho Lara ya os ha contado algunos detalles de estos espontos además contamos los dispositivos que hemos empleado en cada especie en este caso en el cernicalo solo hemos utilizado uno pero la cigüeña blanca veréis de aquí se habilitan nuevas pestañas y ahí se explica en qué consiste cómo funciona cada uno de estos aparatos y hay especies que tienen hasta cinco aparatos diferentes que hemos utilizado con los distintos ejemplares marcados con esa especie aquí hay un vídeo general de la especie donde se han marcado los ejemplares que veis en el vídeo funcionando el número de ejemplares y donde se localizan esos marcajes y esta página web pretende ser un centro de información a partir de la cual podáis encontrar no solo la ecología del movimiento o los todos los aspectos de migración y movimientos en las épocas reproductoras de invernada de las especies sino que se pueda conectar con otras páginas web que podáis seguir ampliando información aquí al pinchar en esta web en este link pues se accede al Atlas de Europeo y tenéis todo el texto y todos los mapas que se han analizado en el Atlas de Europeo en base a anillamiento de aves de toda Europa aquí se llega a la información de la distribución de la época en época reproductora a través de nuestro Atlas último de reproducción en ese Atlas además tendréis acceso hacia libros rojos hacia la enciclopedia virtual de las aves del Museo de Ciencias hacia la enciclopedia de Sea Overlife la guía de las aves de Sea Overlife tenéis hasta 6 y 7 links que dependen de la información de cada especie que podéis ir ampliando a través del link y podéis tiraros muchas horas investigando información de distintos aspectos de cada especie además toda esta información pues estos artículos que está publicando Lara para todas sus investigaciones las personas que han hecho estas monografías también han hecho análisis específicos mucho más concretos de distintos aspectos de sus movimientos y en este caso como veis aquí hay tres iconos y en cada uno se accede podéis bajar aquí ya al estudio completo las publicaciones científicas que hay para esas con esta información y por supuesto están los agradecimientos a todas las personas y las entidades colaboradoras entonces como la principal enjuntia está en este primer vídeo que tenemos aquí que es el mapa interactivo pues ahora nos van a habilitar a través de un PowerPoint las principales funciones aunque ya os digo que si bajáis esa información a través de este vídeo o este PDF yo os lo voy a contar bastante de prisa para que dé tiempo a que tengamos tiempo o espacio para preguntas pero aquí podéis verlo con mucho más detalle y lo bonito es que trabajéis con alguna de estas especies detalladamente a través de este vídeo vale pues si ponemos el PowerPoint vaya sí perdón 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 porque la yaz ah no no la tenía aquí estamos ya ah no es esta ¿de acuerdo? vale pues nada siguiente este es el link al que tenéis que acceder migraciondeaves.org para acceder a esa página web siguiente siguiente tenéis estos 5 epígrafes en los que podéis viajar vamos a entrar en el epígrafo de las especies siguiente siguiente vale y al entrar en el vídeo pues vamos a ver todas las funciones que tienen siguiente como os comentaba aquí podéis entrar en la monografía siguiente estas son las monografías que de momento hay publicadas las primeras 8 y las últimas de la última línea estamos trabajando en ellas siguiente 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 esto lo hemos visto en el siguiente siguiente y ahora ya entramos en el vídeo siguiente vale dentro del vídeo vais a tener todas estas opciones como veis arriba a la izquierda bueno arriba a la derecha este mapa una vez que habilitamos el viaje de cada especie podemos minimizar la pantalla ponerla en 3D dibujar polígonos sobre ella pues que podemos hacer trabajos directamente sobre la pantalla y cambiar el idioma estar en español y en inglés aquí en este esquema que veis se puede activar el vídeo lo he activado antes porque nos lleva ya un poco de tiempo cada vez que podáis se puede reiniciar pero también podéis cambiar la velocidad del vídeo para que vaya más deprisa o más despacito y además con estas pincitas que veis aquí paréntesis si lo acortáis os podéis ver solamente el viaje en uno de todos esos tramos que veis a continuación siguiente además en este cuadrado de arriba a la izquierda tenéis otras muchas más opciones que las vamos a ver ahora muy deprisa los tipos de mapas base los filtros de ejemplares detalles de viaje se puede hacer zoom sobre las líneas concreto detalles de cada punto el grosor de la línea los podéis cambiar para destacar los viajes que os interesen los tipos de líneas los podéis poner como en base a velocidades o en base a cuadrados de UTM y podéis hacer mapas de calor vamos a ver un ejemplo muy rápido de cada uno siguiente estos son las dos mapas que podéis ver bien un mapa político que conocemos de siempre o también con el Google Maps debajo siguiente aquí ya como veis antes había viajes de 16 ejemplares aquí ya solo he dejado 3 pero podríais seleccionar 1, 5 o los que os interese en cada caso siguiente además si ponemos el cursor sobre la línea podemos ver el nombre del ejemplar la dirección en la que está haciendo ese viaje en esa línea cada línea en este caso las hemos pintado de cada especie en rojo ahí veis dos rojas unas de ida y otras de vuelta al ponernos en el cursor en la derecha veríamos que es dirección norte-sur y al revés aquí también veríamos bien en metros por segundo la velocidad que está en ese punto donde hemos puesto la mano el tiempo que ha transcurrido desde que inició el movimiento las coordenadas exactas y bueno si el viaje es el punto final pues se ve un punto rojo donde se marca al final del viaje siguiente como os decía el formato de esos viajes también lo podéis ver en cuadrículas y pues se puede elegir el tamaño de la cuadrícula a 500 por 500 metros o a 500 por 500 kilómetros hay muchísimas opciones siguiente además se puede hacer se puede seleccionar puedes poner distintos colores que te interesen para distintos ejemplares de distintas regiones o por cualquier otro interés y también se puede cambiar el grosor de las líneas para destacar si quieres estudiar unos u otros movimientos siguiente se puede hacer zoom y aquí no hay hecho mucho zoom como os enseñaba antes es claro también en este sistema se podría acceder vamos ese punto rojo se podría ver y podrías ver exactamente la finca donde está marcada este ejemplar y ver todos sus movimientos incluso ahí se puede ver con las distintas capas y aquí veis muchos ejemplares y ya a más detalle de lo que veíamos siguiente como os decía seleccionar las distintas velocidades no solamente se pueden ver las distintas velocidades en las que viaja en cada momento no solamente porque pones la mano encima de un punto y te dice la velocidad que tienes bajado en ese punto sino que hay un punto donde puedes seleccionar poner el viaje en distintos colores en base a la velocidad como veis aquí pues en cada uno de sus tramos no vamos a entrar en detalle pero cada color representa una velocidad diferente normalmente el viaje a través del Sahara pues es muchísimo más rápido que en el resto de los sitios y es otro aspecto pues muy interesante siguiente igual que podemos ver en base a formas de cuadrículas en formato de líneas en distintos los viajes podemos hacer mapas de calor con todas esas líneas y todos los puntos donde está el ejemplar entonces aquí siguiente al ir haciendo zoom se va viendo donde ha gastado más tiempo con todos sus viajes aparte de que se ve un follón de líneas si no hiciéramos este mapa de calor el mapa de calor pues muchos conoceréis lo que son los polígonos carmel y viene a ser pues eso densidades de movimientos en determinadas zonas siguiente se puede hacer el zoom y se llegaría a ver pues manchas de vegetación donde va a beber y donde está realmente gastando el tiempo la mayoría del tiempo aquí tenemos líneas entre medias pero evidentemente para ir de unas manchas a otras hay unas líneas el mapa está representando donde están la mayoría de los puntos de todos esos viajes que nos están marcando estos aparatos y siguiente bueno además lo que os decía estos son los capítulos que se desarrollan en el capítulo de migración y podéis aprender mucho de migración y una cosa muy importante que no he contado antes es que además se da acceso a seis páginas diferentes a esta de migración y podéis seguir también viajando a otra mucha información de la que mostramos nosotros pues otras entidades han puesto en marcha estas páginas paralelas a la nuestra y también se puede aprender muchos aspectos de migración a través de este centro que nosotros hemos formado siguiente y nada más entonces vamos a tener unos minutos para poder atender algunas preguntas nuestras vale muchas gracias con Carlos vamos a empezar así un poco en orden y como ha sido la primera presentación la de Irene pues vamos a pasarle algunas de las preguntas que hay en el chat una que es recurrente por si acaso vale nos están pidiendo el enlace al visor de difusión pero no sé si es posible o si que hay enlace directo al enlace del sistema de alertas concretamente no porque ahora mismo lo tiene el ministerio de agricultura y es el que lo utiliza y está encerrado pero si que tenemos un cuadro de mandos que incluye también los movimientos y que se pueden explorar los brotes y los movimientos a la par lo que no sé cómo puedo hacer dinos el nombre y lo ponemos nosotros en el chat ahora si lo tienen más o menos el nombre es dasfluboar pero os doy el link aquí bueno si no si lo creo que lo bueno no sé si lo puedes escribir tú directamente si estás en el en el zoom mientras vamos a alguna pregunta más una de las preguntas que hacía me comenta María José Linares que sí que lo puedes escribir tú si estás aquí en el zoom una de las primeras preguntas que también a mí me había surgido la comenta Pablo de la Nava y es que es debido que este este aumento en la gripe aviar a partir del año 2020 si se conoce qué causas claro esto es la madre del cordero no se sabe se está mirando y se han empezado a afectar pues todo tipo de especies ya ves es un clado que ya había surgido en el 98 pero que se ha se ha hecho más violento y ha incrementado tanto la incidencia y eso ha ido desencadenando todos los cambios que os he contado pues que ha habido mucho más en el medio se han afectado otras especies como ocurría fuera de tiempo se han afectado especies que antes no llegaban a contactar con las rutas migratorias de las invernantes habituales y entonces ha sido un efecto dominó pero si se ha se ha conjeturado si unos veranos muy calurosos han hecho que haya menos zonas de agua y eso haya hecho que las especies estén más juntas y haya habido más transmisión ha habido algunas conjeturas de ese tipo pero no se han podido comprobar vale he mandado el link al chat de aquí pero yo creo que este chat de aquí no lo refiere ahora lo consulto yo y veo si lo puedo poner si no lo pondríamos un momento después en el chat cuando fuera posible otra continuamos con otra de las estaría relacionado Irene yo me pregunto también justo con porque el COVID fue en esa época y justo que dos pandemias así de repente aparezcan o será por el cambio climático como cuentas a lo mejor las temperaturas y el hecho de paralización de movimientos de personas tampoco tendría que tener relación con que haya ocurrido esto es coyuntural que se hayan solapado la verdad lo que se comenta causalidad no es como se dice que dos cosas aparezcan al mismo tiempo no significa que estén relacionadas vale a ver que sigo con es que hay muchas muchas preguntas perdonad pero no tengo que ir así de una a otra a ver así Lorenzo Corral preguntaba ¿qué incidencia ha tenido en los gatos domésticos? la grita bien bueno pues es que en el caso de Polonia creo que eran 36 gatos de diferentes puntos entonces costaba creer que justo cada uno de esos gatos había cazado un ave infectada entonces se cree que en el caso de Polonia se cree que ha sido vía alimentaria pues de alguna manera por algún una cosa que no está bien definida ha habido por alimentación de comida afectada porque eran habían tenido muchos brotes en aves domésticas y por lo que sea no se han gestionado bien las temperaturas de esos productos alimentarios para animales y a lo mejor esa vía no está claro eran varios brotes en diferentes zonas en Polonia vale muchas gracias pues no sé si se me pasa alguna pregunta más para ti si no lo volvemos luego y te toca Lara vale y que también hay muchos estudios muchas preguntas hay de distinto tipo Elena Marangocchi comentaba que si se hacen estos estudios es porque la especie está en peligro de extinción o es una especie autóctona en peligro o en peligro de extinción ¿no? bueno la tórtola no está en peligro de extinción todavía perdona yo no he dicho nada vale vale no bueno si la tórtola no está clasificada como en peligro de extinción no está clasificada como vulnerable dependiendo bueno claro dependiendo del país en el que te encuentres desde luego por ejemplo en Reino Unido hay una regresión brutal de la especie aquí no llega está clasificada como vulnerable pero claro para prevenir que llegue a esta reempedida de extinción hay que hacer investigación antes y aplicar medidas de conservación para que esto no llegue a pasar vale gracias Antonio Cano preguntaba si es posible también que el declive poblacional de la tórtola se ha provocado por envenenamientos generados en campo por pesticidas y liposatos o sea por por intensificación agrícola entiendo ¿no? más o menos al final es eso uno de los se cree que de los motivos de este declive poblacional es la intensificación agrícola eso conlleva el uso de fitosanitarios a gran escala de manera intensiva etcétera y no hay un estudio que demuestre directamente pero sí que se 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 entiende y se piensa que sí o sea que la intensificación agrícola tiene consecuencias en las poblaciones de tórtolas tanto por el aumento de uso de fitosanitarios como por bueno la pérdida o sea por los monocultivos extensivos por los cultivos de ciclo rápido y todo lo que conlleva la intensificación agrícola vale también preguntaba Sergio Ávila de cuántas son cosas muy concretas ya cuánta mortalidad hay de tórtolas antes de cruzar el estrecho y cuál es el porcentaje de mortalidad una vez que están en África complicado es que no podemos o sea yo no puedo hablar de porcentajes de mortalidad porque en realidad claro no puedo asociar que cuando un aparato ha dejado de emitir es porque se ha muerto el animal porque puede ser porque se ha roto el aparato y también he visto una pregunta que también preguntaba si la N9 de Invernada es porque el resto se había muerto claro no se puede inferir directamente es verdad que nosotros hemos tenido bastantes problemas con los dispositivos GPS porque como he dicho antes en la charla es algo que está todavía en desarrollo son aparatos muy pequeños cuesta bastante cuando los pones en animales pequeños y muchos han dejado de funcionar justo después de ponérselos en las tórtolas entonces no no podemos estimar mortalidad de manera fiable y decir un dato porque no es creíble Sí a ver alguna más bueno preguntaba no es una pregunta así que si la tortola turca ha desplazado la tortola europea esta pregunta me va a ser siempre no hay ninguna evidencia científica de que esto sea así y justo lo que has dicho tú antes de la causalidad o sea que porque esto viene mucho entiendo yo de que se vienen muchas más tortolas turcas cada vez más y cada vez más europeas entonces se asocia que como aumenta una la otra disminuye y en realidad pues es esto de que no tiene por qué haber una relación causa-efecto con estos dos hechos de hecho no hay nada que así lo indique no hay evidencia científica con este hecho muchas gracias y Lara pasamos a Juan Carlos si hay alguna pregunta así que bueno que sirve para Juan Carlos o sirve también para los tres José Gracia preguntaba ¿qué nivel de participación social e implicación voluntaria sería deseable para apoyar estos proyectos? no dice estimaciones utópicas sino ¿cuál sería el mínimo deseable de población implicada para que sean estos proyectos más relevantes? a lo mejor en participar ¿cómo se podría participar en el programa Migra o cómo las personas pueden colaborar dando información sobre Grip Aviar o por ejemplo con Lara con los proyectos de la Tortola como hay o sea si la gente quiere colaborar ¿cómo pueden hacerlo? no sé si Juan Carlos empieza o por lo de la línea si quieres se incluyó vale pues a través del anillamiento evidentemente si tuvieramos varios anillaznos en cada provincia pues sería una ayuda enorme tener muestras repartidas por todo el territorio de forma constante a lo largo de toda la época anual y a lo largo de muchos años también para estos marcajes especiales necesitamos muchos colaboradores en el campo que nos detallen donde crían determinadas especies para ir a capturarlas en condiciones lo más digamos naturales posible para que puedan seguir desplazando realizando sus movimientos entonces para todos los marcas que habéis visto Cedón Mécano pues siempre han sido voluntarios que trabajaban en una determinada colonia nos enseñaban la colonia y luego hacían seguimiento de cuando empezaban a criar de cuando estaban en tal época en tal momento que es más adecuado para sus marcas residenciales es decir a través de voluntarios tanto de enviamiento directo o bien de colaboradores de campo para que podamos hacer estos trabajos pues más que útiles y lo necesitamos en todas las provincias en todas las épocas igualmente para la detección de la gripe aviar pues sabéis que hay una aplicación que se llama ICAO que se trata de hacerse recorridos en todas las costas en todas las playas de España y si la gente hace esos recorridos periódicamente en el momento que haya un brote de gripe o cualquier otro accidente también porque se rompe un pedrolero o cualquier cosa pues van a aparecer un montón de aves muertas en estas playas y este seguimiento continuo o este sistema de seguimiento continuo en estas playas ICAO pues van a hacer un sistema de alerta emprana de cuando empiezan a aparecer estos brotes pero si me permitís quería hacer una ampliación a las preguntas que le hacían a Gara de forma anecdótica pues que sepáis que en España se matan cerca de un millón de tórtolas al año para la caza además se matan de forma legal muchísimas más en los pasos migratorios de la Argentina y Marruecos hay imágenes impresionantes que esto dice ahí vamos entonces la mortalidad es impresionante pero también hemos hecho una monografía con los análisis del SACRE estas gráficas que mostraba la evolución gracias al seguimiento que hacen miles de voluntarios en estaciones de escucha todos los años y sabemos cuál es esa evolución en base a una información muy objetiva hemos detallado esos análisis por tipos de hábitat y curiosamente los medios forestales es mucho menor el declive que los medios agrícolas entonces es un indicador hay un problema en los medios agrícolas gracias esa monografía la publicamos mañana sale publicada en nota de prensa y sale en la web con esos análisis específicos que es una persona de museo de ciencias y muchas especies y hay siete hábitats que ocupan que ocupan las tórtolas y curiosamente en todos los ligados a las medios agrícolas en el declive mayor perdón que me estén no, no, gracias no, si Lara quería comentar algo Irene y así acabaríamos en realidad en realidad desde el 2021 hay una moratoria de la caza de la tórtola en Europa occidental o sea en España Francia y Portugal hace tres años que no se caza tórtola entonces en principio ahora mismo exceptuando la caza ilegal que obviamente existe pero bueno de momento hay una moratoria temporal de la caza y quería mencionar algo también ah sí sobre qué pueden hacer quien quiera colaborar con esto aparte de lo que has dicho tú también mencionar que es importante muy muy importante participar por ejemplo en los sacres haciendo censos esta información es vital haciendo listas de IBER todo lo que conlleva ciencia ciudadana haciendo listas y sobre todo participando en el sacre se necesita datos de censo de las especies de la tórtola y de todas las demás y estos datos son cruciales y muchas veces no hay suficiente información o está espacialmente muy sesgada a zonas muy habitadas entonces yo creo que la participación en este tipo de programas es crucial y súper importante ¿y quién es? para colaborar sobre Gritavia es que lo que han dicho ya a ellos no me parece bien pero que en cuanto al porcentaje de gente que tiene que participar cuanto más mejor estamos en una época la que para lo bueno para lo malo mucha gente tiene un smartphone y eso da una información maravillosa y además ahora tenemos los algoritmos diseñados para poder gestionar toda esa información y es genial cuanto más gente participe en estas cosas menos sesgo tenemos y más información se puede sacar de utilidad sí eso siempre desde SEO al menos estamos siempre pidiendo colaboración en ciencia ciudadana recordarte ahora estamos con el SAF las aves en invierno entonces se puede colaborar de esa forma luego también si te encuentras ahora que comienza el invierno y puede llegar gripe aviar aves orilladas es importante informar detallar llamar a los agentes forestales de la zona para que se recojan los cadáveres y se puedan tomar hacer las necropsias de las aves y confirmar y nada más agradeceros a todos la participación creo que ha sido muy interesante la gente ha preguntado bastante vamos a dejar un correo electrónico por si hay alguna duda o se quiere colaborar de alguna forma más específica o lo que se quiera que es seguimiento de aves arroba seo punto org seguimiento de aves arroba seo punto org entonces si hay alguna cosa que se ha quedado ahí en el aire pues o para Irene o para Lara o Juan Carlos nosotros lo lo redirigiremos así que nada muchas gracias a todos por por vuestra participación y bueno y sigue ahora otra sesión también muy interesante gracias a todos y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En otros años nos hemos ido de viaje, hemos paseado por distintas formas de arte asociado a la ornitología y a la naturaleza en distintos ámbitos. Y en esta ocasión nos hemos querido acercar y explorar el fascinante mundo de las aves a través de las cámaras en directo de Sea Overlight. Durante más de una década hemos sido testigos privilegiados de esta ventana que se ha abierto hacia el comportamiento reproductivo de diversas especies en toda la geografía española. Entonces, en esta jornada lo que queremos es intentar reunir a los responsables del proyecto, a personas expertas, voluntarias, colaboradores, que compartamos entre todas las experiencias y conocimientos sobre el proyecto y que de alguna manera intentemos ver cómo ha aportado a la educación ambiental, a la sensibilización y sobre todo a la conservación de la biodiversidad este tipo de acciones. Entonces, hablaremos desde, pues como os comentaba, desde el coordinador del proyecto de las cámaras en directo, Carlos Hernáez, como con especialistas y responsables de distintas ramas en las que se diversifica un poco esta actividad, desde la parte más técnica a la parte más participativa, ¿no? Como hablaremos con una de las responsables del equipo de coordinación del seguimiento científico que se hace ya desde hace cuatro años de las cámaras en directo. Cada uno de ellos, pues bueno, ofrecerá una serie de unas perspectivas únicas sobre el proyecto y sus impactos. Entonces, os invitamos a que participéis activamente a través del chat, que nos hagáis todas las preguntas que os vayan surgiendo. Intentaremos contestarlas a todas o al menos a las que más puedan ser interesantes. Y también es verdad que os recordamos que, por disponibilidad de intervinientes, de ponentes, esta sesión ha sido grabada hace unos días. Pero bueno, estaremos en el chat y ahí os contestaremos en directo todo lo que queráis sobre lo que vaya surgiendo. Así que nada, os animamos a que os unáis, que disfrutéis de esta jornada, de esta sesión, y que disfrutéis de la bifauna y del entorno natural desde nuestras casas con esta ventana. Y sin más dilación, paso a presentarnos a todo este plantel de grandes ponentes que tenemos hoy aquí. Y empezamos con el coordinador del proyecto de cámaras en directo, Carlos Hernáez, que es biólogo del área de comunicación de Silverlight, compañero, y que, entre otras muchas cosas, coordina desde hace muchos años, como decíamos, el proyecto de Aedes en directo. Y cuyo trabajo ha permitido que las cámaras sean referencia por el número de visualizaciones, que se comparten en redes sociales, implicación de las personas. Es referencia en el mundo de las cámaras en directo y del seguimiento que se hace. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos. Y, nada, encantado de estar aquí para desvelar un poco lo que hay detrás, que es el título de esta sesión, lo que hay detrás de tantas horas que nos pasamos viendo a las aves en directo. Queremos, como bien has contado, contar estas cosas y que aprendáis. Nada, genial. Seguro que sí. Ya te iría haciendo preguntas para que todas estas cosillas que tenemos dudas, incluso yo, a pesar de estar bastante vinculado con ello, que tenemos dudillas de qué hay detrás de estas cámaras en directo. La segunda persona que os voy a presentar es Santiago del Pozuelo, que es vocal del grupo local SEO Guadarrama, colaboradero habitual de SEOverlife, una persona muy activa. Y creo que es de las personas más curiosas que yo he llegado a conocer, por muchas cosas. Yo he trabajado un par de años y, desde luego, es una de las personas más curiosas que yo me he echado a la cara nunca. En este ámbito, actualmente lleva a cabo la actualización de contenido de la guía de aves y participa como asesor, principalmente como asesor técnico, en el proyecto Aves en directo a Santiago. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Y compañía, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí con tanta buena gente y aportando lo que podamos sobre este maravilloso mundo de las cámaras de SEOverlife. Un placer contar contigo, con tu conocimiento y, sobre todo, con tu experiencia. Ya son muchos años los que colaboras en SEO, muchos años los que llevas tú con las cámaras y seguro que salen cosas súper curiosas. Pasamos ya, hacemos un viaje y saltamos ahora, figuradamente, a la zona noreste de la península ibérica y hablamos con Marc Viñas, que es delegado de SEOverlife en la oficina técnica que tiene SEO en el delta del Ebro, el director Rietveld. Se incorporó recientemente a SEO como especialista en gestión de zonas húmedas y de reservas ornitológicas. Si no recuerdo mal, ha trabajado en Reino Unido como responsable de alguna de las reservas de las organizaciones más importantes en conservación del medio natural del Reino Unido. Y actualmente es la persona más cercana a las cámaras que tenemos en la reserva ornitológica de Rietveld en el delta del Ebro. Marc, muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas tardes a todos. Bueno. Encantado de hablar. Y veis aquí detrás mío el edificio este, los antiguos almacenes aquí en la finca de Rietveld, que es una de las reservas ornitológicas de SEOverlife aquí en el delta del Ebro. Y aquí tenemos los antiguos almacenes, un sitio muy idóneo para la materia del mural que veis, de la lechuza. Ahí arriba es donde los que ya lo conozcáis... Espera, Marc, no nos hagas spoiler todavía. No nos hagas spoiler todavía. Ahora llegará tu tiempo, llegará tu tiempo. No te preocupes. Ahora nos sigues contando. Gracias, Marc. Vale. Venga. Vale. Genial. Ahora damos un salto y nos situamos en Madrid y en Doñana. Vamos a hablar con dos personas que personalmente ya me hace bastante ilusión presentarlas. Son dos personas que llegaron o que yo las conocí hace ya, si no recuerdo mal, desde el año 2018, hace aproximadamente cinco años, 18, 19, en el cual llegaron a través de un proyecto que tuvo SEOverlife, que fue el inicio de la colaboración del voluntariado juvenil que se llamaba Life Followers junto con el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Y cada uno de ellos, en un punto de la geografía española, colaboraron con SEO y actualmente lo siguen haciendo de muy distintas maneras. La primera de las personas que os quería presentar es Clara Álvarez Luna, que es voluntaria, miembro del Grupo Local Sea Lectoris y que forma parte del equipo de coordinación del seguimiento de las cámaras junto con otras nueve personas, como me gustaría mencionarlas porque creo que merece la pena que lo hagamos por el trabajo que realizan, como son Paul, Paula, otra Paula, Pilar, Silvia, Nuria, Marisa y Amparo, que dedican muchísimas, muchísimas horas al seguimiento que hacemos y gracias a la ventana que se nos abre con las cámaras en directo. Clara, en este equipo de coordinación, es la responsable de los análisis de datos que llevamos siguiendo desde el año 2020. Gracias también a la colaboración de otras instituciones, como la Fundación Montemadrí-Caizabán, recogemos miles de observaciones que este año, si no, Clara me corregirá y me actualizará, pero creo que son más de 30.000 horas observadas. Y en cuanto a formación, pues Clara es doctora en física y aficionada a la ornitología y a la conservación de las aves de hace ya muchos años. Tenemos una suerte tremenda de contar contigo. Clara, muy buena, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿qué tal? Nada, yo encantada de estar aquí participando en esta sesión y, bueno, dar a conocer un poco también algunos resultados de este seguimiento que estamos haciendo, a ver si la gente se anima a mirar más las cámaras y a participar en él. Claro que sí, estamos a tope con eso. Y ahora el salto lo vamos hacia el suroeste, nos vamos a Doñana y en nuestra oficina técnica de Doñana, en el centro ornitológico, en el increíble centro ornitológico Francisco Bernis, que ahora nos enseñará, tenemos a Daniele Desi, que también fue voluntario del proyecto Life Followers y además de otro proyecto, creo, en Italia, Daniele es italiano, y que, bueno, pues actualmente está trabajando en SEO y es responsable, entre otras funciones, de la atención al público en este centro ornitológico, en las marismas del Rocío, en el Parque Nacional de Doñana. Daniele, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pablo, muchas gracias. Seguramente la introducción más bonita que me hayan hecho en mi vida. No, hombre, no, la que te mereces. Luego os daré una vuelta por el centro para que podamos ver un poco lo que hay aquí detrás de la cámara. Genial, pues nada, luego contactamos contigo de nuevo y sin más dilación sí que quiero que pasemos ya directamente a que Carlos nos cuente un poquito de esta ventana, a la vida silvestre, a la labor de conservación que podemos hacer con las cámaras en directo. Pero es que las imágenes que vemos, las imágenes que observamos, esas cientos, miles de horas que tenemos disponibles a través de YouTube y que cada vez hay más gente que colabora, no solo en los seguimientos, sino que disfruta simplemente por el hecho de mirar qué está pasando con la vida reproductiva de estas especies, hay mucho trabajo detrás, mucho personal, mucho trabajo técnico, mucho trabajo físico incluso, que luego nos enseñarán Santiago y Carlos. Y entonces queremos desvelar un poco de esa magia que hay detrás de estos directos, un poco saber qué hace posible estas observaciones. Entonces, yo quiero empezar con una pregunta, Carlos. ¿Cómo surge el proyecto de las cámaras en directo en SEO? Bueno, el proyecto surge realmente hace un montón de años, hace más de 20 años, con una primera cámara que tuvimos en una época en la que ni siquiera se podía transmitir en directo. Las imágenes se iban refrescando cada cinco minutos, creo, y se podían ver Cernicalos Primilla en Madrigal de las Altas Torres. Esa fue la primera que tuvimos. Y luego tuvimos alguna más cámara de cigüeña blanca en Arevalo y la que realmente nos hizo ver que esto era una línea de trabajo para SEO Verlife y que iba a ser muy importante fue la cámara que tuvimos de Águila Imperial en el Parque Nacional de Cabañeros, que la Águila Imperial es una especie muy amenazada y fue una cámara muy seguida. La técnica también empezó a mejorar y disfrutamos unos años de esas cámaras. Y, bueno, quería poneros una pequeña presentación con algunos datos y algunas fotos. Si me la podéis poner, por favor. Aquí la tenemos. Pasa, por favor. Pues nada, esto, como os decía, la primera cámara fue Cernicalos Primilla, en Madrigal de las Altas Torres, luego una de cigüeña blanca en Arevalo y luego la de Imperial. Pasa, por favor. Y luego, a partir de ese año, de 2011, se multiplicaron y empezamos a tener un montón de cámaras en un montón de localizaciones y unas cuantas especies. Se basa, la filosofía del proyecto es enseñar la naturaleza y acercarla a casa, porque una de las máximas de la conservación es que no se puede conservar lo que no se conoce. Gracias a las cámaras en directo podemos ver la naturaleza en directo, pero además la naturaleza tal y como es. Las cámaras que nosotros ponemos, desde siempre tenemos muchísimo cuidado para que las especies no las puedan ni notar prácticamente, como así lo demuestran que temporada tras temporada crían y sacan adelante a sus pollos, porque en realidad ellas se acostumbran a la presencia de esa cámara y no les molesta para nada. Y gracias a ello podemos ver. Aquí podéis ver unas cuantas de las especies que hemos tenido, cigüeña blanca, alcohol peregrino, buitre negro, que llevamos ya 10 años con ella, aguila calzada, golondrina, lechuza. En fin, si entráis en el canal de YouTube de SEO Air Life o en la página de cámaras podréis ver todas las que hay. Se van activando o desactivando según la temporada de cría o según la disponibilidad que tengamos de la especie o de la cámara. Hemos llegado a tener hasta 14 cámaras por temporada y bueno, como os decía, al principio era otro mundo, no había ni los medios técnicos necesarios para transmitir en directo ni las posibilidades económicas tampoco, ni la audiencia, pero esto poco a poco ha ido creciendo, creciendo y al final tenemos ahora mismo unos medios impresionantes y las cámaras llegan a todo el mundo a través de YouTube. ¿Pasa, por favor? Bueno, lo que os decía, que hemos llegado a tener hasta 14 y estamos año tras año, cada temporada, intentamos poner cámaras nuevas porque el objetivo es que vayáis conociendo más aves y os adelanto ya que tenemos un proyecto con parques nacionales cuyo objetivo es poner una cámara en cada parque nacional de España. Tenemos unas cuantas ya en Cabañeros y en Guadarrama, en Doñana también y próximamente, pasa por favor, la semana que viene misma, os adelanto, esto es una primicia, vamos a poner una cámara en el parque nacional de Timanfaya, en Lanzarote, como veis el paisaje es espectacular totalmente, la especie ya la descubriréis cuando la pongamos y os la iremos y pasa también y la siguiente semana seguramente consigamos poner también otra cámara en este otro parque nacional que es el parque nacional de Cabrera frente a Mallorca, si lo conocéis. Y bueno, como esta sesión lo que se trata es de descubrir qué hay detrás de las cámaras, todos los que seguimos las cámaras, todos los que seguís las cámaras, estamos muy acostumbrados a ver a diario durante muchas horas un plano fijo con las especies y esta sesión básicamente la queríamos tener para que descubráis eso, toda la gente que hay detrás, todo el trabajo y todo lo que no podéis ver. Entonces para ello y sin esperar más vamos a conectar ahora mismo con Mark que lo habéis visto antes en la presentación que está en el Delta del Ebro. Cuando quieras Mark, adelante. Bueno, buenas tardes de nuevo. Ahora ya nos han llegado los dos institutos de Granada y de Almería que vamos a hacer una visita guiada hoy aquí en SEO, en Rietvelle. Y lo que les voy a enseñar, una de las estrellas para que entendáis que el hecho de tener las cámaras aquí en el espacio natural no solo es un tema de seguimiento para nosotros y de conocer más profundamente el día a día y la vida de las especies, sino en el caso de la lechuza, por ejemplo, cuando hacemos visitas de educación ambiental, espera que os van a salir aquí los alumnos, les enseñamos la calle. ¡Saludad! ¿Acaban de llegar? No grites mucho porque en directo la cámara que tenemos aquí detrás de esta pared de madera, aquí detrás cría una lechiza y tenemos una cámara en directo que podéis seguir por el canal del YouTube, lo podéis seguir en directo lo que hace. Y de hecho, la lechiza está criando en este momento. Y para la gente me voy un momento aquí a enseñarles la cámara. Para vosotros os enseñaré lo que es la ubicación de la cámara que muchos ya conoceréis, la cámara de la lechuza aquí en este antiguo almacén en la finca de Rietvelle, en nuestra reserva ornitológica, en el delta del Ebro y un sitio idóneo para que la lechuza críe. Hay una caja nido, una pecha y una cámara donde se puede seguir tanto el exterior como el interior, el día a día de la vida, de la alimentación, de las interacciones con otras especies de la lechuza común. Y os enseñaré también por dentro lo que son las entrañas de la cámara porque tenemos esta sala dentro y aquí hablaré más bajo porque estoy cerca de la caja nido, pero aquí es donde hay todo el entramado de cables y aquí arriba hay algo muy flojito tenéis la caja nido donde está criando la lechuza en este momento en otoño. Está criando ahí y es donde podemos observar toda esta interacción. Tanto es interesante esto desde el punto de vista científico para poder hacer seguimientos, desde el punto de vista de voluntariado también porque tenemos un programa de voluntariado aquí en la reserva y año tras año lo que tenemos son lo que son registros de la alimentación cogiendo las hecagrópilas de la lechuza hemos seguido la alimentación de esta especie y cómo cambia esta alimentación en función de lo que esté pasando si están criando si solo se están refugiando en la caja y de esta forma pues podemos expandir este conocimiento más profundo de la especie y también como ya hemos visto en sesiones de educación ambiental es una cosa que llama mucho la atención a los grupos el hecho de tener toda esta infraestructura que puedes seguir a estas especies a estos animales muy de cerca Muchas gracias Marc la verdad que es que es alucinante y se une un poco también el seguimiento que hacéis ahí con el seguimiento que se hace a través de las cámaras y Carlos tenemos otro invitado más ¿verdad? Bueno, gracias Marc y lo siento por haberte interrumpido en tu trabajo has enseñado la cámara de la lechuza y deciros que también tenemos otra cámara en la reserva apuntando a la laguna que es uno de los mejores puntos de observación de todo el delta del Ebro y también os invito a que entréis a verla y tenemos el otro punto como decías es en la otra punta de la península prácticamente en el parque nacional de Doñana en donde está nuestro compañero Daniele Adelante Daniele Hola, buenas tardes pues como prometido os voy a dar una vuelta por aquí por el centro donde está ubicada la cámara y ahora mismo estamos justo en la entrada y aquí podemos ver un poco lo que es la estrella del juego que es el mando con el cual podemos mover la cámara que luego se proyecta justo en esta super pantalla que es la primera cosa que se ve en el centro nada más al entrar y de ahí pues podemos enseñar a todo el mundo que venga pues lo que hay aquí fuera de la ventana esto es lo que vemos aquí nosotros fuera de la ventana y realmente bueno el tema de la cámara hace que podamos compartir lo que nosotros vemos por el simple hecho de tener la suerte de trabajar aquí lo podemos compartir un poco con todo el mundo pues esto es un poco nuestro centro que por cierto os animo a visitarlos estábamos en el Rocío y como habéis visto estamos justo a pie de la marisma y ahora para los más curiosos aunque bueno el que siga la cámara ya más o menos lo tendrá en la cabeza para lo más curioso vamos a ver dónde está montada la cámara que creo que es la pregunta que más me han hecho desde que existe ¿dónde tenéis la cámara? y pues la cámara está allí ahí se ve entonces desde aquí pues como podéis ver esto es un poco la vista que tenemos como humanos desde la terraza pero claro la cámara no permite acercarnos mucho más molestar mucho menos que también es importante y y de todas formas pues poder hacer eso sin necesidad de movernos desde casa de hecho hay muchísimas personas y esto es algo que me hace mucha ilusión contar hay muchas personas que vienen aquí por primera vez y aún así conocen Doñana por haberlo visto en la cámara de SEO y es la primera vez que vienen y ven con sus ojos algo que bueno ya han visto que no es lo mismo pero pues faltando eso es muy buena solución de todas formas es como conocer a los actores de la película ¿verdad? sí espero que que no sea igual porque mucha gente dice que no tiene que conocer a tus ídolos pero espero que que se vayan con mejor con mejores sensaciones claro que sí claro que sí pues muchas gracias Daniel muchas gracias por ese paseo por ese centro tan chulo y tan increíble que es que es el centro mitológico Francisco Francisco Bernis ¿no? bueno Carlos has dicho que 14 cámaras al año en el pico máximo en el futuro aparte de las dos primicias que nos has que nos has dado ¿cuál crees que es el límite en cuanto a Númer? ¿seríamos capaces de gestionar 20? ojalá ojalá nuestro objetivo es poner todas las que podamos desde luego pero bueno tenemos que recordar recordar también que somos una asociación sin ánimo de lucro con pocos recursos y por eso también necesitamos un poco de ayuda de tanto instituciones como personal de todos los seguidores y todo lo que haga falta pero sí nuestro objetivo es poner ya he dicho antes que una en cada parque como mínimo y todas las que vengan también nos gustaría representar en las cámaras todas las familias de aves para que todo el mundo conozca a las aves eso justo lo que ha dicho Daniele es una de las cosas que más ilusión nos hace a todos que con este proyecto muchas personas nos han dicho no solo que hayan llegado a los espacios o que hayan visto por primera vez sino que han descubierto no ya las aves sino la naturaleza a través de las cámaras y eso es maravilloso porque como decíamos cuanta más gente seamos en esto amantes de las aves o de la naturaleza más conseguiremos conservarla sí, sí desde luego desde luego que sí así es luego hablaremos un poquito así, sí no te iba a decir que si no te importa termino yo si me dejas terminar algunas cuantas diapositivas que tenía claro, claro la presentación por favor y ya os dejo un poco y termino de contaros que bueno esta pásala porque ya es la conexión que hemos hecho ah bueno perdona sí faltaría un vídeo pasar un vídeo que tenemos otra conexión esta no es en directo porque no ha podido ser por razones técnicas pero Manuel Aguilera desde la cámara que tenemos en el muladar en el comedero de Binaced en Huesca nos ha grabado un vídeo para que veáis un poco dónde está la cámara y nada adelante vídeo no, este no es el vídeo es el otro perdona el otro sí lo tenéis este vídeo vale este es el comedero de Binaced que en el lugar que está en el fondo amigos del buitre desde hace casi 50 años alimentamos a los buitres hoy día gracias al proyecto Eurocay y al aseo BitLives hemos colocado una cámara ahí en la cual todo el mundo puede ver cómo se alimentan los buitres te voy a enseñar esto si quieres y los buitres esto es lo que traemos cada día para los buitres despojos del matadero que de lo contrario irían a la encineradora cada día hay que traer los despojos para ellos ahora aún vienen buitres pero dentro de pocos días vendrán los milanos y antes a ver y los echarán ahora está aquí tirando comida a los buitres aquí estáis viendo un plano más cercano que tiene la cámara que ahora os enseñaré una foto de dónde está colocada y como veis se pueden ver a diario cientos y miles de buitres este proyecto en realidad está financiado por el proyecto Life Eurokite que es para ver milanos reales y poder leer ver la migración de los milanos reales y la conservación del milano ahora mismo no hay pero se puede empezar a ver ya en su migración a los milanos y bueno como esta cámara es realmente espectacular para los que habéis visto es impresionante ver como Manuel durante 50 años todos los días ha alimentado a los buitres y prácticamente le conocen es increíble porque es otro tipo de no solo biología reproductiva que es al final lo que tenemos en los nidos muchas veces sino que al final es una forma de alimentación es una zona también de reunión entre comillas de las distintas aves que tenemos ahí y de hecho una forma también de hacer un seguimiento porque aparecen muchas veces buitres marcados no solo yo negros alimoches quebrantahuesos pueden aparecer ahí milanos un montón porque se han hecho distintos proyectos como el que mencionaba Carlos Eurokite entonces es una también una buena forma de realizar un seguimiento sobre la población que tenemos de rapaces necrófagas en esa zona ¿no? vale pues y para terminar para terminar ¿verdad? dale dale si me faltaría para terminar contaros una cosa que nos interesa mucho pasar por favor bueno esto como veis aquí es la cámara os he puesto unas fotos de la cámara ahí está Manuel que es de Fondo de Amigos del Buitre y gracias a ellos podemos ver esta cámara y ahí tenéis la cámara que está en un poste situada en el muladar y la siguiente por favor bueno esto son unas cuantas de las cámaras que hay la siguiente por favor y estas esto es lo que os quería contar que son la manera que tenéis vosotros desde casa de colaborar o participar con las cámaras la más directa es el chat de YouTube que podéis ver que cada cámara tiene asociado un chat de YouTube en donde ahí compartimos todo lo que vemos y charlamos con gente que la sigue y la siguiente por favor y las otras maneras que tenemos de la siguiente de colaborar son una que es manejar las cámaras en directo se pueden manejar las cámaras de laguna la que tenemos en Doñana y en Riedbel esto luego os contar a Santiago cómo hacerlo si os apuntáis se pueden tal luego también tenemos unos cuantos grupos de Telegram para las cámaras para compartir lo que vemos también luego el equipo de seguimiento del que nos hablará Clara que es participar de una manera más activa y más científica en recopilar los datos de todo lo que vemos de la cría y por último como os decía necesitamos recursos y agradecemos cualquier donación que podáis hacer todo ello lo podréis encontrar en las páginas que veis arriba seo.org barra cámaras y nada más muchas gracias Pablo nada de nada solo faltaba que es verdad que esta parte de magia que hemos desvelado también es necesaria y sobre todo se agradece que podamos ver cómo funciona todo esto porque incluso la gente que estamos implicadas de forma más habitual en esto no sabemos todo lo que hay detrás y para eso para saber todo lo que hay detrás después de la introducción que nos ha hecho Carlos sí que es interesante saber la técnica la metodología que hay detrás de todo esto los cables el cacharrero y para eso pues Santiago sí que tiene una grandísima experiencia en todo esto un conocimiento bastante amplio y bueno pues nos puede contar alguna cosilla así del making of cómo se hace una cámara en directo Santiago cuéntanos bueno pues podéis pinchar compañeros mi pantalla o tener un poco del fondo de las cámaras mientras voy comentando a ver lo que estamos acostumbrados el vídeo estáis viendo mi pantalla del ordenador donde ahí veis un mosaico de cuatro cámaras vale y oigo mucho retorno no importa entonces estamos acostumbrados a ver en YouTube pues unas imágenes y dices bueno pero que cómo conseguimos llegar a estas imágenes no entonces me vais a disculpar pero tengo un próximo retorno y no puedo irme bien vale al final esto es una serie de sistemas vale lo más básico o lo principal es la cámara que es lo que vemos todos vale lo que nos presta las imágenes esa cámara va acompañada de un sonido y quiero destacarlo porque no siempre van unidos en el mismo sistema imágenes y sonido muchas veces es una instalación paralela vale todos los sistemas tienen que estar alimentados eléctricamente vale y además necesitamos comunicar esa instalación esa cámara más ese micro más todo lo que hay allí comunicarlo con el resto del mundo vale entonces bueno y luego además es necesario pues lo que estoy haciendo ahora mismo aquí con este programa que es gestionar esas imágenes lo más interesante son las cámaras que se pueden mover y se pueden orientar a los sitios de interés aquí estamos viendo una cuadrícula con dos cámaras que podemos mover la de arriba a la izquierda sería Doñana la de la derecha sería la reña de Cabañeros y abajo estamos viendo dos estáticas seguro que os suena esa imagen porque es donde acaba de estar Marc es la cámara exterior de Riesbel donde vemos posarse a las lechuzas a los cernícalos y a todo lo que vengan entonces bueno el nivel de dificultad varía mucho en función de qué cámara estemos viendo habéis visto las primicias que nos acaba de contar Carlos de nuevas cámaras en Timanfalla y en Cabrera en estos sitios ni hay luz eléctrica ni hay posible ni hay por supuesto red de datos no hay manera de comunicarse fácilmente entonces al final cada imaginaos también no sé un nido del buitre negro o de la guira calzada en Guadarrama pero al final cada cámara cada emisión necesita una instalación a Jod vale a medida y bueno tenemos cosas tan sencillas como puede ser por ejemplo la cámara de los delcejos que todos conocéis en Jerez que está instalada en un colegio y es básicamente como un electrodoméstico llegas instalas la cámara lo enchufas a la red de datos y lo enchufas a la corriente eléctrica y ya está y cosas tan complejas como las que acabo de mencionar que se van a instalar o por ejemplo la que estamos viendo de Doñana pues que exigen buscar soluciones entonces soluciones por ejemplo a la fuente de alimentación a energía eléctrica pues si no tenemos corriente eléctrica donde estamos lo habitual es emplear placas solares placas solares más baterías que requieren bastante potencial porque estos equipos están muy optimizados pero tienen su consumo vale el tema de comunicaciones pues vuelvo a lo mismo en el caso del colegio pues es enchufar con un cable Ethernet como si estuviéramos en casa a un router y ya está pero en el caso por ejemplo del buitre de Guadarrama es necesaria una serie de comunicaciones por radio radioenlaces que se llaman hasta llegar a un centro de emisión donde de ahí de ese centro de emisión ya si tengas posibilidad de salir a internet vale y bueno esto es un poco lo que quería contar sobre todo porque os hagáis una idea del diferente grado de dificultad que tiene cada emisión y lo que exige de poder adaptarnos a la situación en otros casos en ese centro de emisión tampoco tenemos internet o llega un internet de muy baja o muy bajo ancho de banda que nos ha pasado últimamente estamos implementando soluciones que van bastante bien que es emitir directamente vía satélite vale entonces tenemos ya instalaciones bastante compactas estudiadas donde en el propio emplazamiento ya sea de un nido ya sea de un parque nacional una laguna además metemos la cámara metemos la alimentación eléctrica por placas y batería y metemos un equipo de comunicación vía satélite y esos equipos son absolutamente autónomos y la comunicación vía satélite hoy en día es bastante fiable y con un ancho de banda bastante decente va bastante rápido y bueno todo eso en la instalación en sí que luego hay que tener capacidad de gestionarla vale gestionarla muchas veces simplemente es poder llegar a acceder a esos equipos en remoto desde casa como estoy yo aquí ahora mismo que estamos viendo estas cuatro cámaras poder arrancarlas o poder moverlas o lo que se necesite y eso exige también muchas veces por dispositivos adicionales como puede ser un ordenador local o puede ser otro tipo de sistemas entonces un ejemplo vale vamos a ver un poquito de Doñana esto que estáis viendo es el el programa de control que utilizamos para mover Doñana y estamos viendo unos ansares bueno esto es el mismo mando que tiene Daniel que tiene un mando físico que no se ha enseñado antes allí en Doñana bueno pues aquí lo hacemos de una manera lógica hay que tener en cuenta una cosa lo estáis viendo ya desde que yo doy el botón hasta que la pantalla responde hay un retardo un retardo bastante importante y eso también se aprecia a veces en YouTube entonces bueno al final no tiene más misterio que jugar con el zoom jugar con los desplazamientos tenemos también la opción estáis viendo aquí unas imágenes muy contrastadas por la hora que es y por el agua que da ese reflejo bueno podemos jugar también un poco con con el brillo este es un ejemplo de cámara bastante moderna con un software bastante moderno y también y que es sencilla más o menos de manejar otro caso diferente por lo que digo que cada cámara es una instalación independiente o cada emisión bueno pues este lo suena espero que siga aquí se acaba de marchar bueno cosas que nos pasa el directo vale aquí estábamos viendo hace un momento no sé si se ha ido ya del nido este es el buitre negro de rasca fría estamos ya viendo el nido el pollo ese parpadeo que veis es una imagen estática que aparece a veces vale se ha marchado ya pollo ya no es pollo porque es un volantón tiene medio año de vida ya porque ya sabéis que el periodo reproductivo de los buitos es larguísimo y ya va volando ya como dos meses o así lleva todo el día hasta hace un cuarto de hora me hubiera gustado que lo hubierais visto pero bueno aquí el manejo bueno pues es similar al final es un estoy viendo que aquí es vía web vía navegador y realmente lo que estamos viendo aquí es una conexión con un típico programa vpn o sea conexión vpn desde mi ordenador al ordenador a un ordenador local que es el que gestiona la cámara y lo que realmente estoy haciendo yo al mover el ratón por aquí o cambiar este zoom es manejar el ordenador remoto que está allí y bueno yo creo que en principio no sé Pablo si tienes alguna pregunta más si no vamos a hacer si te parece primero tenemos un vídeo por ahí para hacernos una idea precisamente de esta instalación del buitre negro que bueno vemos unas imágenes que dices que interesante fijaos perdón Santiago era justo iba a preguntar justo eso cuál era la más fácil ya lo has explicado que era la de los vencejos en Jerez y la más difícil cuál era supongo por las imágenes esta es un buen ejemplo de dificultad fijaos lo que estamos viendo ahí hay bastantes personas podemos ponerlo en bucle si queréis unos segundos para poder instalar la cámara del buitre que ahí estamos viendo primero ha habido que hacer un buen trecho en todo terreno después un trecho en quads con cadenas y finalmente ya veis que hay que portear manualmente toda la instalación ahí estamos viendo como los compañeros están llevando placas solares ahí tenemos las baterías todo equipo bastante pesado hay que subirse a un pino de 20 metros instalar esa cámara elegir siempre además los periodos adecuados para evitar las molestias a las especies en este caso al buitre negro y esto que estamos viendo es una reinstalación es decir aquí ya están llevando el material al mismo emplazamiento que el año anterior cuando no es así hay que andar zanjeando tirar líneas de cables de más de 200 metros en fin tiene bastante dificultad yo muchas veces digo que es casi un milagro que podamos estar viendo las imágenes porque hemos visto este mismo nido estos con tanta borrasca como nos ha pasado estos días de atrás bajo unos aguaceros inmensos y yo decía se va a cortar se va a cortar y la instalación pues la verdad es que es una de las cosas en las que hemos ido progresando vamos ganando bastante en fiabilidad y son muy pocas horas de emisión las que las que perdemos ya y muchas veces es por causas ajenas a nosotros como ha ocurrido precisamente hoy que esta emisión que habitualmente empieza a las 7 y media a la mañana 8 cuando ya empieza a haber luz pues hoy ha empezado a las 10 y media porque en todo el valle del Lozoya que es donde está esta instalación pues ha habido un corte selectivo antes ya no podemos hacer nada no no genial la verdad que es bastante bastante alucinante lo que hay lo que hay detrás porque a veces no nos lo imaginamos cuando simplemente damos al botón de YouTube y clic en el en buitre o en el águila calzada o todo lo que hay una cosa curiosa pero que me meta muchas veces en los chats en los grupos que tenemos hay gente que entra de primeras y se queja se queja y dice pero como puede ser que no lo veáis pues está muy bien este vídeo que os he puesto para que veáis que no es tan sencillo de hecho es bastante complicado mantener cada emisión 24 horas es muy complicado y para dar fe de todo eso están los seguidores de las cámaras y como representante de todos ellos pues hemos escogido a Clara que bueno como decía antes como formación Clara es doctora en física pero es una máquina de los análisis de datos y de las tablas de Excel sobre todo entonces Clara es la que pone orden un poquito en todo el seguimiento que se hace y que nos va a contar un poquito cómo funciona además pues como bueno no primicia pero sí que es verdad que el año pasado publicamos en una de las revistas más conocidas de divulgación científica a nivel de aficionado en España que es la revista Quercus se publicó un artículo con parte de los datos que pues cientos de seguidores que se han implicado una vueltecita de tuerca más han pues conseguimos recoger y bueno pues en base a análisis y redacción pues hemos se publicó ese artículo pero Clara esto no es tan fácil como lo que hemos dicho y también detrás de todo esto hay magia ¿verdad? ¿Cuántas horas de observación? ¿Cuánta gente? Cuéntanos un poco Pues sí efectivamente como dices igual que no es fácil instalar las cámaras tampoco es fácil como parece el propio seguimiento porque claro al final como ya nos habéis estado contando son un montón de cámaras están emitiendo algunas 24 horas al día todos los días entonces bueno tomar datos de todo ello pues hace falta bastante esfuerzo sobre todo de voluntarios que están aquí diariamente apuntando todo lo que hace cada uno de los bichos que vemos en las cámaras y bueno un poco la idea era esa también aprovecharnos solo para que veamos y disfrutemos de las aves que supongo que todos los que estamos en las cámaras lo hacemos pero aparte recoger esos datos para hacer un pequeño seguimiento científico de lo que estamos viendo ahí aparte de solo las imágenes y bueno si me ponéis por ejemplo la imagen que tengo con esta os quería enseñar un poco el volumen de datos que hemos estado manejando aquí se están mostrando todas las especies seguidas durante estas cuatro temporadas desde 2020 que empezamos con Live Followers hasta este propio año y bueno para que veáis ahí el número de horas que se ha seguido he estado sumando y eran del orden de 32.000 horas supongo que ya serán algunas más porque como ya nos ha contado Marc antes la lechuza está criando ahora con lo cual pues ya habremos rebasado esta tabla que la hice el mes pasado entonces ya está la lechuza ahí aumentando los datos y bueno porque vierais un poco que se han seguido pues bastantes especies la lechuza primilla calzada vencejo buitre todas las que las que están en emisión las hemos estado siguiendo y bueno esto ha sido gracias a he estado también mirando el número de personas y había del orden de 200 casi 200 personas que de alguna manera han colaborado en tomar estos datos durante los cuatro años que que hemos estado siguiéndola así que bueno gracias a ellos que que podemos tener todos estos resultados porque obviamente para una persona solo esto sería inviable no no es una verdadera pasada porque claro si calculásemos esto un día lo podemos hacer clara calcular cuánto tiempo de una persona requeriría esto porque probablemente estemos hablando de años y si no más seguro 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 porque es verdad que de esas 200 personas luego bueno si no para apuntarse es verdad que el seguimiento suele comenzar en marzo cuando damos las charlas de iniciación y demás todo el mundo puede participar y desde dos horas recomendamos un mínimo de cinco horas más o menos por semana pero sí que es interesante que al final pues poco a poco te vas picando uno mismo y al final acabas intentando colaborar un poquito más es verdad que luego hay gente que dice pues esto yo puedo dedicarme bueno el mínimo tiempo que pueda dedicar ya es un tiempo agradecido y desde luego que que aporta ese poquito que nos puede ayudar muchas veces a observar determinados comportamientos a confirmar teorías o hipótesis que ya tenemos que ya están confirmadas en bibliografía pero bueno sí que nos sirven para todo eso de todas maneras Clara algún dato jugoso que nos puedas sacar alguna gráfica chula de esas que haces con magia bueno más que magia es dedicarle rato a mirar tablas de datos pero bueno si me pasáis por ejemplo os había traído algunos ejemplos de algunas de las cosas que hemos podido estudiar gracias a estos datos que os comentaba por ejemplo aquí una de ellas sería el tiempo que dedigan a los cuidados parentales el macho y la hembra en cada una de las especies entonces vemos que es muy diferente entre unas especies y otras porque por ejemplo tenemos alguna especie como la lechuza que 100% es la hembra la que incuba los huevos y a los pollos de los recién nacidos pero luego vemos otras que realmente es muy distinto que casi el 50-50% se dedica al macho se dedica a la hembra entonces pues esto gracias a las cámaras y a estar como os digo a todos estos voluntarios que están ahí cada hora apuntando de 10 a 11 ha estado incubando el macho y luego a las 11 le ha cambiado la hembra entonces pues es una de las cosas que podemos estudiar y que bueno pues en muchos casos no se podría hacer sin contar con estas cámaras porque claro hay que estar dentro del nido con las aves y pues si estamos en persona con ellas pues las íbamos a molestar bastante y bueno si me pasáis la siguiente diapositiva pues también podemos estudiar otra serie de cosas por ejemplo aquí en esta estamos viendo los aportes de presa en la lechuza común del parque de cabañeros y bueno pues vemos durante toda la temporada todas las presas que han traído además nosotros las clasificamos por especies o por lo máximo que podamos identificar estas presas entonces pues vemos por ejemplo desde que nacieron los pollos como aumentó el aporte de presas qué porcentaje de estas presas son roedores musarañas todo lo que comen y bueno pues con esto vamos estudiando a lo largo de como pues si veis ahí en las fechas han sido varios meses toda la alimentación que recibe este es un ejemplo para la lechuza pero esto lo hacemos con todas las aves que observamos en las cámaras si me pasáis a la siguiente esto sería un poco los mismos resultados pero aquí en lugar de clasificarlos por especies estamos viendo también estudiamos quién las quién las aporta al nido por ejemplo pues vemos en el caso de la lechuza como comentaba la hembra es la que incuba pero más tarde pues también estudiamos cómo ella se une a las tareas de caza y aporte de presas entonces bueno pues son toda una serie de resultados que podemos observar gracias a esta cámara y a los datos recogidos y bueno tenía un par de gráficas más si me pasáis a la siguiente aquí es para otra especie en este caso sería para el cernícalo primilla que está también en cabañeros y lo que estamos analizando es la dieta de esta especie dentro de este parque nacional entonces vemos igual podemos comparar para cada especie qué presas son las que las que caza y las que se alimenta vemos por ejemplo aquí en el cernícalo pues la mayoría son artrópodos insectos y si me pasáis a la siguiente pues no solo nos quedamos en especies así más generales sino que intentamos identificar lo máximo posible y en concreto para este cernícalo primilla pues los voluntarios recordarán con terror la identificación de insectos porque hemos dedicado muchas horas y mucho sufrimiento a intentar identificar en la cámara cada insecto que traen pero bueno veis que se puede hacer un análisis bastante exhaustivo de la dieta y pues como antes comentaba Mark también esto se puede complementar con las egagrópilas y demás pero aquí lo que hacemos es identificar cada presa que traen o sea todo lo que traen durante todo el día queda registrado y por eso pues conseguimos estos análisis tan detallados de la dieta es una auténtica pasada la verdad una auténtica pasada bueno algunas cosillas más para comentaros así rápidamente sí sí porque me estoy dando cuenta que había alguna foto que era bastante indicativa sí sí perdóname esto era la parte de datos así un poco más lo más duro de análisis pero también pues no solo observamos volumen de datos sino también pues otra serie de eventos que se han podido ver gracias a estas cámaras entonces si me pasáis a la siguiente foto pues por ejemplo aquí tenemos a nuestras pobres cigüeñas del año pasado en el nido de madrigal en este caso lo que tuvimos es que no nacieron los pollos y sin embargo pues bueno mantuvimos la temporada de observación y durante todo el tiempo que estuvieron incubando y aquí pues los espectadores lo recordarán estuvieron del orden de 100 días incubando unos huevos que no nacieron cuando bueno pues el periodo de incubación debía ser de un mes o algo menos entonces bueno pues esto por ejemplo comparando con la bibliografía pues es un dato bastante relevante porque es superior a la fecha que habíamos encontrado citada en la bibliografía de una incubación así prolongada si me pasáis a la siguiente igual aquí estamos viendo estos técnicos primilla de cabañero que comentaba antes y aquí si os fijáis con buen ojo en la patita del más grande que hay ahí lleva la anilla metálica o sea la anilla de PVC entonces también es otra cosa que hemos estado viendo gracias a las cámaras que es identificación de anillas para ver diferentes ejemplares en concreto este pollo nació en 2021 y tanto en 2022 como en 2023 pues le hemos visto que vuelve a meterse en el mismo nido de la cámara que es donde nació aquí está junto a los junto a los pollos de otro año pues bueno pues son momentos también curiosos que hemos podido observar y documentar gracias a estas cámaras y ya la última que os traía es respecto al águila calzada que también conocerá Santiago la instalación la dificultad porque está junto al buitre ahí en en el parque de Guadarrama y en este caso lo que vimos es que el águila trajo una rama que la veis ahí en sus patas y la usaba un poco a modo de herramienta entonces pues igual es un comportamiento que consultando pues a expertos en este tema pues un comportamiento muy interesante el usar algo así a modo de herramienta para trocear las presas entonces bueno pues son otra serie de eventos que hemos podido documentar gracias a estas cámaras y que sin ellas pues no veríamos porque se están desarrollando dentro del nido de estas aves una auténtica pasada muchas gracias Clara por abrirnos esa pequeñita puerta la intención verdad es seguir sacando más publicaciones ya veremos donde en la revista probablemente deseo quizá en Quercus sacaremos alguna cosilla más bueno el caso es que todos aquellos todas aquellas personas que queráis colaborar en este seguimiento más científico más metodológico pues bueno os animamos a que lo hagáis nos podéis preguntar por correo electrónico por en los propios chat de las cámaras podéis preguntarnos ahí o en los grupos de Telegram cualquier información que queráis ahí estará y sí que quería que nos hemos extendido un poquito pero merecía la pena sí que quería lanzar solo una una pregunta así que me contestéis rápido ¿vale? es un poco de ¿cómo veis el futuro de esto? es decir ¿creéis que las cámaras es algo que ha tenido un boom sobre todo a raíz del confinamiento? claro estamos todos encerrados en casa pues ¿qué le vamos a hacer? solo nos queda para salir al campo las cámaras en directo pero a raíz de que ya nos abrieron un poco más las puertas o previamente incluso ese incremento de personas de usuarios de visualizaciones ¿creéis que va a seguir subiendo? ¿hay algún peligro entre comillas de que esto baje o a la hora de mejorar la técnica y mejorar el acceso de las personas? ¿cómo creéis que va a evolucionar hacia arriba hacia abajo? ¿depende del esfuerzo? Carlos yo creo que esto no va a parar de hecho va a ir a más como decía antes nuestra intención es poner más cámaras y cuantas más tengamos más gente la verá seguro y aparte como también he dicho antes es una manera de acercar la naturaleza a la gente y la gente mucha gente descubre el fascinante mundo de las aves a través de nuestras cámaras que es donde mejor lo puedes ver porque como decía Clara también se ven comportamientos que no están documentados o comportamientos que es muy difícil verlos en el campo entonces yo creo que esto va a ir a más dependiendo también de la tecnología como evolucione si se mete la inteligencia artificial por medio pero creo que va a ir a más y cada vez habrá más gente que la siga seguro que sí Santiago ¿qué opinas tú? Sí yo estoy un poco con Carlos yo creo que además la tecnología nos ayuda hemos puesto la evolución de la tecnología varios ejemplos de problemas tradicionales que vamos resolviendo y esto cada día va mejor en principio entonces bueno pues cuanto más especies podamos poner en directo pues más gente se va a ver atraída creo yo por este mundo porque al final estas emisiones tienen una labor aparte de la labor científica que es incuestionable y que los propios especialistas en cada una de las especies lo vamos admira que puedan tener acceso 24 horas al día a su especie que a lo mejor llevan estudiando 3 décadas aparte de esto decía pues tiene una componente divulgativa muy importante y de atracción a la gente a este apasionante mundo de las aves sí desde luego que sí así que Daniel prepárate porque va a haber mucha más gente que te va a preguntar por la ¿dónde está la cámara? ¿dónde está la de los estorninos? ¿habéis puesto más cámaras? si alguno ya dice anda perdón ven, Daniel lo decía bueno no decía que ojalá y vengan y le contestaremos encantados porque quiere decir que viene más gente y siempre más gente pues estará acercando un poco al mundillo así que ojalá pase eso claro efectivamente cuanto más cuanto más abramos la ventana o la puerta más gente entrará y perdona Santiago que te había cortado no, no era una broma amor finalmente le van a preguntar a Daniel y le van a decir anda Doñana donde la cámara de SEO claro desde luego que sí y Clara en 10 segundos ¿cómo crees que podemos ayudar a los seguimientos a que la gente se anime ¿cómo lo ves? pues no sé a mí me gustaría animar a todo el mundo a que participara porque bueno como ya habéis visto se observan muchas cosas y al final o sea si te conectas simplemente a verla de vez en cuando pues ves alguna cosa curiosa pero participando realmente en este seguimiento cuando ya le dedicas muchas horas es cuando realmente empiezas a aprender sobre estas especies y sobre lo que estamos viendo ¿no? y ya te viene la gente de no pues mira hoy he visto a la lechuza que estaba de esta manera ya casi los conoces como si fueran tu familia ¿no? porque al final cuando le dedicas este tiempo pues es cuando realmente o sea ya la gente solo con escuchar cómo ha piado o ver cómo se ha movido ya sabe lo que está haciendo entonces pues aprendes un montón entonces bueno me gustaría animar a que la gente pues se ponga a participar con esto porque realmente es un seguimiento muy bonito no, no claro que sí y desde luego una cosa importante es que bueno ya lo hicimos el año pasado por primera vez hicimos un encuentro de seguidores de las cámaras gracias al Parque Nacional de Cabañeros y bueno también a la Fundación Montemadri CaixaBank que ayudaron ahí y pusieron un poquito de cada uno de la parte incluso pues fuimos pasando un fin de semana entre la gente que más estaba implicada y un sorteo que hicimos la idea es hacerlo esto cada año en otro sitio con más gente abrirlo a todo el mundo hacer una especie de encuentro mini congreso en el que podamos participar cuanto más personas mejor y que podamos y que podamos compartir pues conocimiento diversiones y demás cosas que que se comparten a lo largo de todo un año o todos unos años de observación vale pues quería hacer un cierre final de esta sesión agradeceros a todos los que los que habéis participado a todos los ponentes a las personas que habéis estado ahí que estáis al otro lado también del chat pues vuestra pasión vuestro compromiso por colaborar vuestra dedicación que al final radica en el disfrute de mucha gente por supuesto también a instituciones y organizaciones que lo han hecho posible en especial pues eso el organismo autónomo de parques nacionales que posibilita y nos da permiso para colocar las cámaras y muchas veces pues también nos ayudan en otras cuestiones más metodológicas y técnicas a instituciones como comentaba la Fundación Montemadri CaixaBank que nos ayuda también a poder a poder llevar a cabo el seguimiento de las cámaras de forma más científica y es que al final hay un mantra de la conservación ambiental que dice que la conservación sin financiación es solo conversación entonces tenemos que tener en cuenta que detrás de esto no solo hay esfuerzo y tiempo sino también se necesita dinero que a veces está feo hablar de ello pero hay que hablar ¿vale? Entonces bueno gracias a eso a todos los asistentes que habéis estado al otro lado gracias por estar colaborando y participando en el chat agradecer a los a todas las personas implicadas y bueno que si entre todos seguimos colaborando para preservar la riqueza de nuestras aves y su entorno pues quizá entre todos damos un pasito más en beneficio de la conservación de la biodiesidad nada más no me quiero entretener mucho más simplemente cerrar esta primera jornada de las jornadas ornitológicas de 2023 y os emplazamos a que mañana conectéis de nuevo y podáis disfrutar de las siguientes sesiones sobre una de las mayores plataformas de ciencia ciudadana en el mundo que es IBER y sobre todo también sobre la acción que han ejercido muchos voluntarios de ese Overlife en la conservación del aguilucho cenizo ave del año 2024 nada más hasta la próxima edición de las jornadas ornitológicas adiós muchas gracias a todos hasta luego a la próxima edición ¡Suscríbete!